Muy buenas profesionistas de otro lado de la pantalla, mi nombre es Elin y ahora les traigo un nuevo video Para este video estaba muy contenta la verdad porque empezó la época de Halloween y este mes también es el aniversario del canal Así que decidí este mes hacer como algo especial y voy a tratar de subir dos videos a la semana Los martes, creo que los martes o miércoles voy a subir un video especial Y los sábados van a tener unos videos normalitos del canal Así que sí, como digo, para empezar el mes lo que quería hacer era un típico video que era de recomendaciones de libros para leer en Halloween O en estas épocas o con estas temáticas Igualmente elegí 4 o 5 libros para mostrarles, así que sí, vamos a empezar El primer libro del que les quiero hablar estoy muy contenta porque la semana pasada a Mati me lo regaló Si me lo conocen vayan a visitar su canal por favor, genial y es muy gracioso Estoy hablando de La oscura verdad de Maraday Este libro lo leí por primera vez cuando tenía más o menos 15 años y es uno de mis libros favoritos Es una trilogía que solo llegó el primero en Argentina y llegó el año pasado y lo peor es que está discontinuado Quiere decir que como no vendió mucho No siguieron trayendo la saga, decidieron que no iban a seguirlos las publicaciones Es una pena porque a mí es una historia que me gusta muchísimo y las portadas originales que son estas me encantan Me encantan, me encantan Las otras dos son estas dos Solo leí el primero pero la verdad que en su momento me gustó mucho Es una saga paranormal básicamente De romance paranormal Es muy muy interesante a mi parecer Empieza con una protagonista que despierta en el hospital Pero la cosa es que tiene como todos estos flashbacks y demás que cuentan El que estuvo en un manicomio abandonado con su novio y su mejor amiga Y hubo un accidente básicamente y bueno, su novio y su mejor amiga murió, ella sobrevivió Pero bueno, le empiezan a pasar cosas muy muy extrañas Así que es muy muy interesante Yo el segundo y el tercero lo voy a leer en inglés Voy a tratar de leerlo este mes aprovechando ya que se los recomiendo La segunda autora que les quería recomendar es una que bastante conocen Bastantes conocen Y que vino este año a la Feria del Libro Y de hecho yo entrevisté a la autora así que pueden ir a ver también la entrevista que hice Y es Madeline Rose Es más conocida por su saga de Asylum Pero en este caso no quería recomendarles ese álbum Se los muestro si no lo oyeron Se los recomiendo Pero para este video quería recomendar su nuevo libro Que es La mansión de las furias Este particularmente es el único de la lista que no leí Pero como ya leí de la autora, por eso lo recomiendo Que también voy a intentar leerlo este mes Lo que sé de este libro, por lo que recuerdo que Madeline me encontró en la entrevista Es que es de una chica que está inventado creo que en el 1950 Si no me equivoco Pero tiene que ver con que básicamente como que en la mansión vive el demonio Y ella tiene que ir allá porque le hizo un trabajo y demás Algo así Pero me dijo que era bastante muy estilo paranormal Así que sí Este también es de mi lista como digo de los que quiero leer este mes Así que sí creo que es una buena lectura La escritura de Madeline Rox No es que me encante Pero creo que sí es buena Y creo que las ambientaciones las hace bien Además siempre como que acompaña mucho con dibujos Si no recuerdo si trabajó Creo que no trabajó con el mismo artista que en Asylum Pero bueno Sí también tiene algunas imágenes y demás Así que sí también se los recomiendo Además me encanta la portada No sé A mí me encanta El tercer libro de los que les quería recomendar Es uno que también pude entrevistar al autor el año pasado Así que también les dejo la reseña en la i Y es Rasha Smith Que es un youtuber por si no lo conocen en español Que sacó este libro el año pasado Que se llama El niño que se olvidó de dormir Básicamente es como una antología de cuentos Pero es como que tiene toda esta ambientación oscura Y media creepy Con dibujos Está muy muy buena Ahí les muestro uno Son bastante creepy los dibujos O sea Está muy muy bueno Además lo que me gustó mucho Esta antología de cuentos Es que todos los cuentos están como relacionados Entonces a medida que vas avanzando Se los recomiendo leerlo en orden Please Porque me parece muchísimo mejor Pero a medida que vas avanzando Y cuando llegas al final Y ves como todos están conectados Es como wow La verdad que lo hizo muy muy bien Y me gustó mucho Y además José El diseño de tapa a mí me encanta Es una portada que la verdad me gusta mucho Hablando de ambientaciones oscuras Y cosas creepy No es por hacer spam No Pero Tengo que hacerlo Porque la verdad que lo quiero recomendar de corazón No por mostrar el libro Sinceramente Quiero recomendarlo Porque creo que es muy bueno Y estoy hablando de My baby Bueno Mi bebé Junto con Fede, Maca, Mati y Calu En este caso No les recomiendo todo el libro Sí Pero Creo que si compran Si quieren leer algo No es que les digo que compren el libro Solo por el cuento que voy a recomendar Porque Todo el libro es genial Pero Dentro de los cinco cuentos que tenemos El de Carla Que es el primero Que se llama La sierva del demonio Es un cuento con una ambientación muy oscura Muy creepy Y todo lo que pasa es Wow Que estoy leyendo Sinceramente Sinceramente Les digo Si quieren leer algo de su estilo oscuro Así creepy Les recomiendo mucho El cuento de Carla Que está en nuestro libro Es muy, muy Creo que Muy fiel a su estilo Entonces también Me parece eso genial Pero Si quieren comprar el libro Y leer los cinco cuentos No nos Se nos vamos No se olviden que Ya está prácticamente En todo el país O sea En Argentina Y este mes Llega a Uruguay Igualmente Si no También en la descripción Tienen el ebook Si quieren comprar el ebook Y no pueden comprar el físico Cualquiera de los dos Se los recomiendo La verdad Como digo Todos están muy, muy buenos De hecho El de Mati También me parece súper interesante Que Mati Escribió sobre Pocahontas Que es una asesina Que está media loca Y El cráneo de un apache Le dice a quien tiene que asesinar Así que Es bastante interesante Estos dos Pero especialmente Les recomiendo el de Calus Porque tiene todo este estilo Como digo Así que si Espero que les haya gustado muchísimo No se olviden Que como digo Voy a tratar de subir Dos videos a la semana Dos videos El sábado queda fijo Pero quizás los martes o miércoles Haya otro video sorpresa Así que sí Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal!